hola amigos hoy les voy a enseñar a descargar aplicaciones sin tener los servicios google como ha estado pasando en los dispositivos de hawai lo primero que deben hacer es ir al navegador y poner descargada apk pure se van a meter a esta página la primera le van a dar aquí en descargar dolo será la publicidad le dan acá abajo en descargar y ya se estará descargando como ven yo ya la tengo entonces la voy a descargar ya que la tienen pues simplemente la van a la van a instalar yo ya no la instalo porque ya la tengo xd ya que la van a tener va a ser esta apk pure la abren y pues aquí van a buscar la aplicación que ustedes quieran por ejemplo instagram o sea todavía no la tengo a instalar se empieza a descargar instalar ustedes denle todos los permisos cada que instalen algo y listo ya la pueden abrir y como ven funciona eso sería todo amigos pueden descargar lo que ustedes quieran yo tengo facebook todo sin necesidad de los servicios de google espero les haya servido y suscríbanse y síganme para más contenido síganme para más contenido